Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la primera hora de juego de Plantas vs Zombies 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a empezar con esta grandísima aventura. Tenía muchas ganas ya de empezar con esta serie en el canal, es más, yo quería subir el Plantas vs Zombies 3, pero como no sabemos ni la fecha de salida, pues he dicho, bueno, pues mientras esperamos, nos subimos el 2. ¿Qué os parece chicos? Vamos a empezar una partida desde cero y poco a poco iremos avanzando entre los diferentes mundos y desbloqueando todas las plantas que hay, que yo creo que habrá pues unas 100 o así, ¿no? Me imagino que rondará por ahí la cosa, así que hay muchísimas plantitas, tendremos que acabar con un montón de zombies y tengo ganas de empezar. Creo que hay un pequeño tutorial, vamos a jugarlo, que nos expliquen las nociones básicas de este juego. Y allá vamos, pero vamos, tenemos que defender nuestro jardín, ¿no? Que los zombies no lleguen a nuestra casa. Así que toma, mira, lanzaguisantes. Bien hecho, también puedes plantar tocando el paquete de semillas y después en el patio. Ah, puedo hacer así, pum, pum, no hace falta arrastrar. Toca el sol para recogerlo. Con los soles ganamos esta energía que es lo que necesito para invocar a mis plantas. Así que fijaros, voy recogiendo los soles y ahora ya puedo plantar otro lanzaguisantes. Y vienen los zombies, pues toma. Tenemos que intentar que los zombies no lleguen hasta nuestra casa. ¿Zombies sin cabeza? Pues otro, mira, otro lanzaguisantes. Seguimos. Otro por aquí. Y con este gran ejército lo podemos poner incluso en velocidad más rápida. ¡Pum! Mira, van más rápido. No van a llegar a ningún lado, ¿eh? Tú fíjate todas las plantitas que tengo. A ver, es el tutorial. Esto de Feetil no va a ser. Luego se pondrá muy complicado. Pero bueno, chicos. Antes que nada, me gustaría poner un objetivo de likes para este vídeo. Es el primero de la serie y creo que podemos conseguir o intentar conseguir algo que muy pocos vídeos en mi canal tienen. Y es superar los 10.000 likes. Somos capaces. Yo sé que no lo vamos a conseguir ni en un día ni en dos. Pero puede que con el tiempo y con toda vuestra ayuda consigamos que este vídeo algún día tenga más de 10.000 likes. Sería algo legendario. Así que chicos, dejad vuestro like para ver si conseguimos ese gran número algún día. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, pues suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, hemos desbloqueado al girasol que nos proporciona sol adicional para poder invocar, bueno, plantar más plantitas. Y es muy clave el girasol, ¿no? Pues allá vamos. Ahora tenemos que defender tres filas en vez de una. Y vamos a colocar los girasoles, yo creo que atrás, ¿no? Para que no se lo coman los zombies. Ahí. Importante primero plantar los girasoles, que así ganó mucho más sol y pudo seguir invocando. Cuantos más soles tenga, mejor. A ver, tampoco voy a llenar toda de soles, ¿no? Porque necesito ataque. Voy a intentar colocar un lanzaguisantes por cada fila. Ahí está, ya tenemos una defensa. Voy a hacer dos filas de girasoles. Cuando me sobre el sol, pues plantamos otro lanzaguisantes. Ahora solo tenemos dos plantitas, pero cuando vayamos avanzando, pues tendremos muchísimas más. Y tendremos que hacer diferentes combos de ataque. Ya lo iremos viendo. Vale, yo creo que aguanto así los girasoles, ¿no? Plantar más creo que no es lo bueno, no es lo suyo. Así que ataque, quiero ataque de lanzaguisantes. Vamos a poner esto más rápido, que yo creo que ya tenemos la base hecha. A ver si pueden llegar estos zombies. No podéis. Al suelo. Y hemos desbloqueado la siguiente plantita. Este es nuestro escudo, ¿no? La nuez. Bloquea los zombies y protege tus plantas. Se deja comer, pero claro, aguanta un montón. Tiene mucha vida. Y frena a los diferentes zombies. Así que es como nuestro tanque. El tanque de las plantitas. Fíjate cómo nos mira. Vale, venga, girasoles. Importante los girasoles, antes que nada. Trae aquí esa energía. Y pongo otra nuez por ahí. A ver por dónde aparece el primer zombie y le pongo un lanzaguisantes. Que le vaya atacando. Vale, aparece doble. Pum, por ahí. Vamos, necesito otro. Aquí. Ahí está. Y mira, le voy a poner... Otro por aquí. ¡Hala! Buenísima. Y girasol. Puedo hacer dos filas. De girasol fácilmente. Bien. La nuez aguanta. Mira. Mira su carita cuando le come. Otro girasol. Y hacemos dos filas de lanzaguisantes. Para que nuestro ataque sea más fuerte. Necesito sol. Ahí está. Toma. El segundo lanzaguisantes. Y otro por aquí. Vale. Ya tenemos la base, ¿no? Venga. Velocidad aumentada. A ver hasta dónde llegan estos zombies. Voy a plantar la tercera fila de lanzaguisantes. Quiero otro. Quiero otro. Toma. Ojo. Se ha comido mi nuez. Pero bueno. Pues toma. La ponemos entera otra vez. Aquí no pasa nadie. Dios mío. Ahí está. Que vengan los zombies que quieran. No podéis pasar. Toma. Pongo otra. Imposible. Se lo hemos puesto imposible. Y desbloqueamos a la bombita. Tiene mucho daño esta bombita. Papapum. Explota el contacto. Pero tarda en armarse. Una planta buenísima. A mí me encanta la bomba. Se puede cargar a un zombie de una. Aunque a los que tengan mucha, mucha vida. Imagino que les hará mucho daño, ¿no? Pero no se cargará a los jefes, por ejemplo, de una, ¿no? Ya están las bombitas preparadas. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Son zombies con el cubo. Así que tienen más protección. Pero se van a comer las bombas. ¿Se morirán al llegar? Bueno, yo voy poniendo mis girasoles. ¡Toma! Pues sí, zombie fuera, ¿eh? Vale. Entonces hacemos nuestra fila de girasol. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y ahora ponemos nuestra defensa. Con una bombita. Esto aquí. Vale. Bastante guay. Quiero defensa. Y espérate que igual si coloco esto... Se la come el zombie, ¿no? No lo sé. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Otro que se come una bomba. Eso ahí. Y bombita ahora aquí. Lo plantamos. Vamos. Necesito más sol. Buena. Y doble lanzaguisantes. Velocidad aumentada. Yo creo que ya no pueden. No pueden, ¿no? Toma triple lanzaguisantes por si acaso. Bombita aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Han pasado! Oye tú, nos comáis mis lanzaguisantes. Vamos a ver si caen. Espérate. Si pongo una patata en cuanto se coman a este... A lo mejor no pueden, ¿eh? Toma, zombies sin cabeza no han podido pasar. Buenísima. Y desbloqueamos la siguiente plantita. ¿Quién es esta plantita? ¡Coltapulta! Es una catapulta que lanza como lechuga, ¿no? Ah, lanza coles al enemigo. ¿Lanza coles? Pues perfecto. Tenemos una catapulta, tío. Así que imagino que esta es la planta que puede disparar por encima de las cosas, ¿no? Fijaros. Va disparando ahí coles. Interesante. Vale, ya tenemos todas las filas. Ahora sí que se pone seria la cosa, chicos. Ahora se pone todo esto bastante guay. Necesitamos girasoles. Antes que nada. Voy a plantar una bombita aquí. Ahí está. Y seguimos. Necesito girasol arriba, girasol abajo. Yo creo que con estos girasoles es suficiente por el momento. Se aproxima una gran horda de enemigos. Pues espérate, mira. Esto aquí. Se ha comido la bomba. Perfecto. Voy a poner esto aquí. Y un lanzaguisantes aquí detrás. Vale. Me están aguantando las nueces bastante bien. Eso está guay. Esto por aquí. Puedo poner otro lanzaguisantes. Y catapulta. Vale, tengo el equipo formado. Me hace falta aquí una nuez. Nuez. Y ahora unas bombitas, ¿no? Podríamos llenar esto de bombitas. Venga, bombita por aquí. Y ya está, es imposible. No han hecho nada. Velocidad rápida. Toma. Sin cabeza. ¿Viene alguien más? Oh, ¿esto qué es? Esto es como ketchup, ¿no? Mira, nos dan nuestras primeras monedas. Dave el loco. Hola, vecino. Hola, colega. ¿Qué tal? ¿Me pasas la salsa picante? Llevo mucho tiempo aguantando este taco. Nom, 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 nom. Eso fue increíble. Quiero volver a comerme ese taco. Necesito mi máquina del tiempo. Su nombre es Penny y yo soy Dave el loco. Pero puede llamarme Dave el loco. Ah, vale. Por fin, otro usuario que puede procesar mis solicitudes. Veamos. Dave quiere regresar al pasado para comerse su taco. Otra vez. ¿Están listas? Ahora vayamos a por mi taco. En vez de hacerse otro, quiere viajar al pasado para volvérselo a comer. No me lo puedo creer. Insensatos. Buscad vuestro taco. Pronto disfrutaréis de un taco de perdición. El doctor zombie. Así que esta aventura se basa en que estamos viajando al pasado para comernos de nuevo ese taco. Bueno, para que se lo coma Dave el loco, ¿no? Pues un poquito loco sí está, la verdad. Bienvenidos al antiguo Egipto. Tendrás que esperar 4.500 años hasta que esté listo tu taco, más o menos. Nos hemos pasado, ¿no? Eso no huele bien. Estoy seguro de que mi taco anda cerca. Pero mientras tanto, estas plantas tienen muy buena planta. Parece que esa planta tiene hambre. Ojalá tuviéramos algo para darle de comer. Los nutrientes tienen muchas vitaminas y minerales. Son esenciales para tener un desayuno completo. Arrastra los nutrientes a la planta. ¿Cómo? A ver. Toma. ¡Oh! La potenciamos durante unos segundos. ¿Puedo hacer eso con todas las plantas? Imagino que sí, ¿no? Me pregunto si los nutrientes funcionan en otros tipos de planta. El viaje de Chequio al antiguo Egipto. Pues también funcionará. Así que puedo potenciar mis plantitas. Para mejorarlas durante unos segundos. Eso mola muchísimo, ¿eh? Eso mola muchísimo. Vale, necesito sol. Siempre necesito sol. Antes que nada. Vale, no puedo almacenar más. Pues toma. ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué buena esa, ¿no? Puedo potenciar al tanque, imagino, también, ¿no? Espérate. ¡Cárgate a ese! Madre mía, no duran nada. A ver, ¿puedo potenciar la nuez? ¡Toma! ¡Ojo! ¡Qué guay eso, ¿no? ¿Se le queda el blindaje ya para siempre? En esta partida yo creo que sí, ¿verdad? Espérate, voy a plantar esto aquí. Le voy haciendo daño. Y si se acerca mucho, utilizo mi... Mi poder. Espérate, que este corre mucho. Toma, reviéntate a ese. ¡No te comas mi nuez! Buenísima. Vamos a poner una bombita aquí. ¡Cárgate! ¡No! Bueno, le he dado al girasol. Ah, mira, pues también. Me da muchísima energía. ¡Eh! ¿Quién me quita eso? No, no me quitéis mis cositas. ¡Toma, cágratelos! Por listos. Nueza aquí. Pillamos nutrientes. Y pongo lanzaguisantes aquí. Toma. Y una bombita aquí. Pillamos la moneda. Y un montón de sol. Buenísima y este no aguanta, ¿no? Venga, que caigas. Toma, nutrientes. ¡Hasta luego, zombies! Madre mía, cómo mola esto de los nutrientes, ¿eh? ¿Y esto qué es? Un botecito. Más monedas. Ya tenemos 110. Tendremos que ver qué podemos comprar con esas monedas. El bote de Dave, el loco de poderes en conserva. Para emergencias. No utilizar si el sello de calidad está roto. Vale. Tienes potenciadores. Te enseñaré a usarlos. Sí, ahora podemos abrir el tarro. ¡Qué locura! El tarro de habilidades. Poder de nieve. Ah, puedo congelar y hacer daño a los zombies. Con el poder gélido. Tiro poderoso. Ah, mira, les doy como para arriba, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Y me los cargo. Y el último parece eléctrico, ¿no? ¡Chispazo poderoso! ¡Ojo! Diviértete con los potenciadores, a ver. Ahí está, los congelo. ¡Guau! A ver este, ¿cómo era? ¡Pum! 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 ¡Fuera! ¿Y el eléctrico? Me he cargado unos cuantos, ¿no? Tengo que aniquilar a todos, que no se acerquen. ¡Pum! ¡Y eléctrico! ¡Ugh! 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 ¡Este mola, tío! ¡Ugh! Pues tenemos bastantes cosas, eh. Entre los nutrientes, las habilidades y las diferentes plantas. Tenemos cositas. La verdad, no nos vamos a aburrir en ni un solo segundo del combate. Mapa de la espacio-temporalidad Un pergamino de tierras antiguas Con implicaciones cósmicas Vamos, el mapa, ¿no? Objetivos del nivel Sobrevive usando potenciadores Pues objetivo cumplido Y ahora sí que sí empieza el juego, chicos Esto ha sido todo un poquito el tutorial Y ya estamos aquí Fijaros Primer mundo Esto parece el mapa a Mitako Para ser precisos Este es un mapa de mundo Donde podemos encontrar las plantas Que pueden ayudarnos Y... Usuario Dave Tenemos entre manos cosas más importantes que... ¡Vamos a por Mitako! Y ya está Es lo único que le importa a su taco El doctor zombie Pronto Dave el bobo ¡Pronto! Y puedo acceder al nivel 3 Gana monedas A ver, yo quiero monedas Dame monedas No me das monedas por darle aquí, no Y gana joyas Tampoco Vale, pues nada Vamos al nivel 3 Venga Tercer nivel Se pondrá más difícil la cosa, ¿no? Imagino que también tendremos combates Contra jefes y demás Así que el juego poco a poco irá Poniéndose más interesante Encontré algunas monedas Penny Por fin tiene sentido lo que dices Toma, vecino Para ti ¿Por qué? Porque estoy loco Y ya está Gracias, hombre ¡Holo! 5.110 monedas Gasta esas monedas en más nutrientes Por mil ¿Me lo tengo que gastar sí o sí? Pues toma Por mil monedas Me dan un nutriente Por si las cosas se ponen feas De acuerdo Me puedo ahorrar las otras 4.000 Que me ha dado No me las voy a gastar No es la idea gastármelas Pero bueno Ya vienen los zombies Venga, girasoles Necesito vuestra energía Para acabar con estos zombies Perfecto Ya tenemos 5 girasoles Y vamos a empezar A disparar por aquí Esa monedita para mí Le voy a poner una bomba A este zombie Se la va a comer Que las bombas son muy baratas Así que mientras voy armando Mi equipo Pues ahí está Eso ahora hará ¡Bum! ¿Verdad ya está listo o no? Yo creo que sí, ¿verdad? A lo mejor no Sí, está lista ¡Bum! ¡Para tu casa, hombre! Venga A lanzar coles Que este zombie Con ese Mira Atrae el sol Si no lo pillo rápido Me lo quiere quitar Que no, hombre No me quites nada Toma Y encima te voy a poner Una nuez ahí Perfecto Ponemos una bombita aquí ¿Qué es esto? Un camello ¿Quién viene ahí, tío? Tienen un escudo Vale Lanzaguisantes Voy a poner otro girasol Eh, no tengo Vale, pues lo utilizo Toma Me cargo a los del camello Fíjate El primero fuera Y otro Y otro, otro Mira Reviéndate a todos Hasta luego el camello Ey, ¿y este tornado? Ojo Vale Nuece en la cara Y bombita por aquí Lanzaguisantes Y la moneda Eh, me ha quitado la energía Oye tú, listillo Vamos a probar El nutriente Con Esto de aquí ¡Hola! ¡Pum! En tu cara Eso por quitarme la energía Ah, mira los poderes Cuestan monedas, ¿no? Eh Vale Vamos a poner escuditos Esto por aquí Más energía Y vamos a utilizar nutriente Aquí arriba Bien ¿Dónde pongo una bombita? Aquí Pum, pum Nutriente Cárgate Cárgate a esos de ahí abajo Venga Otro camello fuera Ponemos más daño aquí Y última nuez ahí Perfecto Estamos listos, ¿no? No tengo nutrientes Pero no creo que me haga falta Estamos atacando con todo aquí Encima tengo una bomba Vale De hecho ¿Cómo puedo quitar una planta de estas? Ah, mira Con la pala Voy a quitar Ahí está Ese girasol Ponemos más daño Porque es que Yo creo que solo quedan estos zombies Así que puedo quitar este también Toma Y A lanzar coles ¿Desde aquí llega? Sí, sí, llega Toma ahí La col en tu cabeza Pum Estáis fuera, amigos Velocidad rápida Y acabamos con ellos La nuez se los tanquea Venga, hombre Ya está bien Mira todo el sol que me ha sobrado Y me dan la siguiente plantita Vamos a ver qué hace esta Cada vez hay zombies diferentes Las plantas nuevas Nos ayudarán a enfrentarnos A nuevos retos Espero que esta planta nueva Alcance hasta tres objetivos En su línea dos veces Así que eso es lo que hace Ataca dos veces ¿No? Golpea tres objetivos De su línea Dos veces Es un boomerán Oh, esta plantita es buena, eh Vale 175 de energía Los boomeranes Pueden ser eficaces Contra los zombies camellos Ah, no hace falta sol Las plantas vienen Por entrega especial Mira, vienen triple camello Y aquí las puedo plantar sin Ah, mira, vienen Como en una cinta Y las puedo directamente invocar Es un combate con un estilo Un poco diferente, ¿no? Vale, mira Aquí vamos atacando En función me las vaya andando Ahí va haciendo daño Hasta tres zombies Pega Claro, las lápidas esta Cuentan como enemigos, eh Voy a poner escudito aquí A ver si utilizo nutriente Vamos Toma Ojo Que destrozo Que destrozo Tormenta de arena No, no, no Aquí no tengo protección, eh Necesito más ataque Buenísima Ahí la nuez me aguanta Vale Velocidad rápida Yo creo que lo tenemos controlado, ¿no? Pillo el nutriente Aquí pongo nuez Y a ver si me viene Otro boomerán Espérate Nutriente aquí Me cargo a estos Y pongo doble nuez Ahí arriba Aunque aquí abajo También necesito ataque Ataque Cárgatelo, por favor Que no te mate No me voy a dejar matar, eh Si utilizo esto Utilizo esto Utilizo esto Vale Y necesito aquí Para cargarme a estos Si no les pongo otra nuez Y de aquí no pasan Nuez ahí Imagino que aquí puedo acumular las plantas, ¿no? Se me está complicando esta fila, tío Vale, por fin tengo ataque Vamos Ataca, ataca, ataca Oh, nutriente Perfecto Lo tenemos Vamos Problema solucionado Ahora podemos Ponemos doble ataque ahí Y ya estaría A ver si me toca una nuez Y tenemos el combate hecho Velocidad rápida Esto por aquí Y con esto aguantamos, ¿no? Triple Es el final, así que nutriente Y me cargo al camello Buen trabajo, chicos Cómo mola este juego, eh Ey Una máscara de zombie faraón Un montón de monedas ¿Qué es esto? Toca para abrir A ver qué me sale ¡Ojo! Es como una piñata Cinco mil monedas Sí, señor Y una plantita Por diez Ah, que luego las podemos subir De nivel también Bueno, qué locura Para hacerlas más poderosas, ¿no? Vale, pues me han dado diez Lechuga y ceber Que ni la teníamos Puedo aumentar su poder Y tres lanzaguisantes Mira, nivel uno Ya puedo potenciar Al lanzaguisantes Para que haga más daño Seguramente, ¿no? Cómo mola esto, tío Tendremos que ir mejorando Todas nuestras plantitas Fijaros, ahora le puedo dar al libro A ver, ya puedo avanzar Hasta el nivel cinco ¡Penny! ¡Ayuda! Necesito un lugar Donde reunir Y mejorar mis plantas Algo así como Un almanaque interactivo No, eso no nos vale El librito este, ¿no? Aquí estarán Todas nuestras plantas Agarra esos paquetes De semillas Que ganaste Y mejora tu lanzaguisantes Por monedas Pues mira, mejorar Ah, mira Aquí te pone lo que me Mejora El daño pasa De 20 a 25 Se recarga De 5 a 4 Con 5 segundos Para poder invocar Lanzaguisantes más rápido Y tienen más vida Pues está bastante bien, ¿eh? Por sólo 50 monedas Y ahora necesito 10 lanzaguisantes más Semillas de lanzaguisante Para poder volver A mejorarlo Pues bueno Poquito a poco, ¿no, chicos? Ya tenemos al lanzaguisantes Al nivel 2 Supera niveles Para desbloquear Y conseguir plantas nuevas Vale Pues vamos al nivel 5 Consigue paquetes De semillas Para mejorar las plantas Y luego Mejoraremos esas plantas En el almanaque Exacto Sigamos adelante Pues allá vamos Ojo Esto será un jefe Ojito, ¿eh? En la pantalla Número 6 Y aquí voy a desbloquear El iceberg En la plantita de hielo De la cual ya La podemos subir de nivel En cuanto la desbloquee Porque nos han salido 10 Así que venga Quiero llegar al nivel 6 Para ver si nos enfrentamos Al primer gran jefe Que ahí se puede complicar La cosa, ¿no? Mira, vienen camellos Un faraón Vale Que venga lo que quiera Estoy listo Si quieres utilizar Un potenciador Puedes comprar uno Con monedas Sólo tienes que tocar En esta cosa de aquí Y ya está Vale, no quiero Porque quiero ahorrar Las monedas realmente Así que eso Solo lo utilizaremos En caso De verdadero peligro Venga, quiero girasoles Velocidad rápida Voy a ver si puedo Plantar mis girasoles Eh, energía Vale Este va de listo ya, ¿eh? Necesito un lanzaguisantes En esa fila A ver si se lo carga Antes de que se lo coma Yo creo que sí Ahí, girasoles Girasoles Voy poniendo lanzaguisantes Un poquito más de sol Por favor Vale Pum Y cuidado Que no me quite el faraón Ahí está la energía No me quites la energía Eh, oye tú Bombita por ahí Vale No me lo quites Y un lanzaguisantes aquí Vale Ahora voy a intentar Llegar a 175 Para el boomerang Y lo vamos a plantar Aquí Porque luego vienen camellos Bombita que es barata Pues por ahí Para que se la coman Y aquí ya ponemos tanquecito Eh, se ha cargado mi lanzaguisantes Este zombie Pues toma Lo renovamos Y vamos colocando los boomerang No tengo energía Vale Nueza ahí Y bombita Aquí Ahí mismo La quería poner abajo realmente Pero bueno Está bien ahí también Ojo nutriente Perfecto Vamos a utilizar un nutriente Toma ya Me cargo toda esta fila Buenísima Bien Nutriente para mí Ponemos bombita aquí abajo Y un escudito en esta parte Ahora vamos a ver si este hueco Lo puedo rellenar con otro boomerang Y ya estaría Que bien hemos jugado Aquí está Esta especie de lechuga De hielo Esos zombies exploradores con antorchas Son unos incendiarios Ojalá pudiésemos congelar el fuego Pues ahora podemos Lechuga y ceber Congela a los zombies Que la pisen Y apaga llamas Plantita bastante interesante ¿No? Para cuando haya mucho zombie de fuego Mola Ahí está La vamos a subir de nivel Antes de avanzar ya A la pantalla del jefe Quiero conseguir que lechuga y ceber Congela el fuego aún mejor Penny Podemos encontrar paquetes de semillas En las piñatas de la tienda A ver Oferta Me darán cositas gratis Vale, diamantes Tengo cero Puede que la piñata del antiguo Egipto Tenga lo que buscas Agarra estas joyas y compra una Oh, me regalan una piñata Venga, trae aquí esos diamantes Ahí está Y allá vamos Lo abrimos Piñatita por 20 diamantes ¿Qué me das? 100 monedas Vale 4 bombitas Papapum La puedo subir de nivel A papapum Perfecto Más daño explosivo 3 boomerang Que puedo subirlo también Al nivel 2 Buah Vaya equipazo de plantitas Voy a hacer, ¿no? Para el combate contra el jefe Me gusta Podemos potenciar 3 plantas ahora mismo Vamos a potenciar Las plantitas Cáspita Ese nodo tiene una calavera ¿Qué puede significar? Pues que es un jefe Dice el loco Pero espérate Que quiero potenciar mis plantas No me deja Vamos a ver ¿No me deja potenciar las plantas o qué? Tengo que luchar siendo nivel 1 Ah, pues a luchar directamente, ¿eh? Saludos, viajeros del tiempo Unos mensajeros especiales van de camino Para quitaros el cerebro No olvidéis firmar la autorización Antes de que lleguen Saludos, Dr. Edgar Zombos ¡Qué bien! Ese tal señor Boss Quiere un autógrafo tuyo Esto no puede ser bueno Objetivos del nivel Sobrevive a un ataque masivo En el antiguo Egipto Se pone la cosa seria, chicos Primer nivel Bastante interesante Pero... ¡Ojito! ¿Tengo hielo? Vale, me darán hielo, ¿no? Porque he visto fuego Pero no he podido subir de nivel a mis plantitas Ah, mira, se van acumulando aquí Así que en función De donde vayan viniendo Esto lo puedo poner por aquí ¿Se oculta? Ah, vale Es cuando toquen a la lechuga de hielo, ¿no? Congelará Vale, vamos a ir esperando Puedo poner esto un poquito más rápido Mira, un boomerang por aquí No viene mal Escudito, ahora veremos Nutriente para mi Y esperamos Bueno, puedo ir colocando los boomerang En diferentes filas Ahí está Una bombita explosiva aquí Para que se la coma este Escudito Ahora veremos Vale, aguantamos así un poquito Vamos, bombita Papapum Papapum Para zombie A ver qué hacemos Escudito Voy a poner un escudito aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Vale Otra nuez en esta parte Y ponemos boomerang Donde no tenemos nada Ahí está Bombita Mira aquí Para que se lo coma algún zombie Y estoy atento al de la antorcha ¿Por dónde aparecerá? Para colocarle el hielo Por el momento No vemos nada Nutriente aquí No quiero que se coma en la nuez Buenísima Aquí podemos poner escudito Y otro nutriente ¡Fuera camello! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Se aproxima una gran horda de zombies Viene, ¿eh? Viene lo difícil Ponemos nuez Bombita aquí Mira, el del fuego A ver si puedo hacer que se coma ¿Le puedo congelar? Oh, ni ha llegado Sin cabeza Pues ya estaría, ¿no? Vamos a reforzar esta parte Dejo la bombita ahí Para que se la coma alguien Y les voy congelando A ver si lo pisa alguien ¿Llegará alguien hasta aquí o no? Mira, este se congela ¡Toma, zombie congelado! Toma y sin cabeza Buenísima Buenísima ¿Qué pasa si utilizo un nutriente Con el de hielo? Voy a probarlo No sé ni lo que pasará ¡Oh! Que congela a todos Buenísima esa, ¿no? Esa habilidad es tremendísima Poder congelar a todo lo que haya En la pantalla Fijaros, viene un titán Pues mira, el titán congelado Y espérate Se descongela Y le vuelvo a congelar, ¿eh? Mira ¡Pum! ¡Ja, ja! Y ahora me lo reviento Y le pongo una bomba A ver si sale ¿Cuánta vida tiene este jefe, tío? Bueno, un mini jefe, ¿no? ¡Eh! ¡Que me lanza un gato! ¡Oye, gato! ¡Si come mis plantas! Vale Esto aquí ¡Se ha cargado la nuez! Le pongo más plantas por el camino ¡El hielo, el hielo, el hielo! Vale, se va a cargar esa Y le congelo Toma, congelado Tengo que bajármelo, ¿eh? Tengo que bajármelo No le tiene que quedar mucha vida Ahí está Buenísima ¡Madre mía! Tenía vida, ¿eh? Un montón de monedas para nosotros Y nos ponemos con 9.540 ¡Bien! ¡Ah, si era el jefe! Si era el jefe, ese faraón He dicho mini jefe Pero en verdad era el jefe Por eso aguantaba tanto Pues ya nos lo hemos cargado Y sin mejorar las plantas Que no me han dejado, tío No me he dejado darle al libro Penny, mira Justo sobre mi cabeza Es el tronco de viaje ¿Cómo? ¿Tronco de viaje? ¿Qué guías? ¿Registras progreso y premios? De hecho, el tronco no habla Usuario Dave Gracias Tronco de viaje Lo que tú digas Así que aquí Juega más niveles del Antiguo Egipto Y desbloquea más plantas Falta un nivel Amigo Vale, sí Lo vamos a hacer Pero quiero potenciar Mis plantitas En el librito Vale Hora de potenciar Vamos a subir al nivel 2 A Papapum Que pasa el daño De 1800 Hace de daño A 1900 Venga Papapum Con más poder ¿Qué más? La lechuga y ceber Uso único al contacto especial Explota congelando un zombie temporalmente Recarga Es lo que mejoramos, ¿no? Que pueda utilizarla Más a menudo Bueno, pues potenciada ¿Por qué no? Y con 3 más 3 semillas más La tendremos al nivel 3 Y el boomerang, por supuesto Venga Nivel 2 también Ya está, ¿no? No puedo No puedo hacer más Fíjate todo lo que tenemos aquí, chicos Lanzaguisantes de fuego Planta carnívora Madre mía Un montón de plantitas Que tendremos más adelante Y cada uno con Cada una con su atributo Y habilidad especial Va a molar, ¿eh? Va a molar Y luego también hay zombies Aquí se registran los diferentes zombies Tú fíjate Todo lo que queda por descubrir Madre mía La de enemigos A los que tendremos que enfrentarnos Que ni han salido Y esto último Seguimiento de piñatas Ah Donde tenemos que comprar las cositas Con dinero real, ¿no? Bueno, ya lo iremos viendo Vamos a avanzar al siguiente nivelito Porque nos queda un nivel En este mundo o algo No, quedan bastantes Penny, mira Justo sobre mi cabeza Vale, esto ya lo hemos leído Pero tenemos que ir al nivel 7 Echa un vistazo al tronco de viaje Si ya le hemos dado Vale, vamos a jugar Igual le tendría que dar ahí Para jugar el nivel Seguramente, ¿no? Y Vale, vienen camellos Esto lo tenemos hecho Venga, velocidad rápida Lechuguita por aquí Vamos a jugar bastante ofensivos Bombita por aquí Ahí está Que no pasen Que no pase ni un zombie Voy a acumular un poquito de poder Mira, ese que viene solo Igual Va a explotar Con esa papapum Y aquí abajo Vamos poniendo más ataque Ahí está Y ahí está Nutrientes Y un lanzacol Por aquí Una nuez Me la voy a guardar A ver dónde me hace falta ponerla Que la puedo blindar La puedo blindar Si hace falta, ¿eh? Mira, voy a poner una aquí Tengo dos Una por aquí Pillo la moneda Y otra por aquí Con bombita incluida Ya estás Es que no pueden pasar estos zombies Es imposible Es imposible que pasen Toma Tormenta de arena Pues toma bombita Tira nutrientes O me da tiempo a defenderlo Me da tiempo a defenderlo Vale, estoy hasta arriba de nutrientes Estoy loco, ¿eh? ¿Qué le doy? Voy a darle ¡Pum! Mira, toma ¡Madre mía! ¿Habéis visto eso? Ha atacado a todos A ver Mira, toma ¡Pum! ¡Madre mía! La catapulta infernal No tienen nada que hacer contra eso Es imposible Puedo poner un montón más Mira Todas las catapultas Que ponemos Y ahora ¡Vamos! ¡Pum! En su cabeza, tío El gran poder De la catapulta Impresionante La verdad Venga Bolsita de monedas Llegaremos a las 10.000 Estamos cerca Misión terminada Y creo que la recompensa Era otra piñata de esas ¿No? ¿O no? Visita a tronco de viaje Para reclamar el premio De tu misión A ver ¡Míralo! Era otra piñata A ver que nos toca, chicos Venga, semillas Monedas Dame de todo Ahí se viene 100 moneditas 10 girasoles ¡Sí, señor! El girasol es súper importante Pues podremos potenciar el girasol Voy a hacerlo ya Desbloqueaste el calendario diario Gana premios a diario Solo por abrir Plantas vs Zombies 2 Gana premios adicionales Durante los eventos de temporada Y esta función requiere tener Una conexión a internet Pues vale Hoy ¿Me dan mil monedas? Pues dame mis monedas ¡Ojo! ¿Plantorcha de fuego o qué? Pero bueno 25 Quiero esta plantita, eh La quiero Conseguiste mil monedas Muy bien Madre mía Todo esto me lo van dando Poco a poco Piñatas Al día 7 Y al día 14 Vale Puedo reclamar hoy 5 de estas ¿Es la plantita de los puños? ¿O no lo he visto bien? Ojo 5 piñatas No, no No serán 5 piñatas Ah, no es la de los puños A ver qué hace Pavopulta A ver qué hace Recoge 200 Oh, no me lo enseñan Bueno Vale Y me dan 5 diamantitos también Reclamar Dadme cositas Venga, 5 joyas 28 En 28 minutos Me dan 500 monedas Ay, tenemos que ir ganando Esto poco a poco, ¿no? Esto es por noviembre Vale Pues sí Nos van dando como recompensas Diarias por jugar Por conectarnos Básicamente Vamos al librito Que tengo que potenciar Al girasol Mil monedas Como saben, ¿eh? Que es una plantita importante Por supuesto Hay que potenciar el girasol O sea No hay más Hay que potenciarlo sí o sí Y ahora Vamos Al siguiente nivelito ¿Dónde le tendré que dar? Aquí no Aventura Ah, mira Búsqueda de Penny Completa el día 16 Del salvaje oeste Para desbloquear Completa el día 12 De los mares piratas Para desbloquear Arena Hay arena Bueno Todo esto Lo tendremos que ir viendo, ¿eh, chicos? Vamos a la aventura Que es lo primero que tendremos que completar Todos los mundos de la aventura Y vamos a la pantalla Número 8 ¿Cuánto hay aquí? Fíjate Otra piñata Aquí desbloqueo esta plantita Vale ¡Oh! La plantita de los puños Buenísima Otra piñata ¿Esto es un trofeo? Lanzaguisantes ¿Otro trofeo? ¿Otra piñata? Girasol doble Que creo que tarda más en darte energía Pero te da más de lo normal, ¿no? A lo mejor el doble Y aquí tenemos el jefe final De este primer mundo ¡Buah! A saberla que se lía en este nivel, ¿eh? Mola, tío Cómo mola Pues venga, vamos al siguiente nivel Nivel 8 A ver si conseguimos desbloquear la planta Que tenemos ahí en un par de niveles A ver qué hace El viaje de Chequio El antiguo Egipto Tenemos fuego Ah, mira Como ya tenemos bastantes plantitas Puedo elegir mi ejército Vamos a llevar el girasol Lanzaguisantes Nuestra buena nuez La bombita Y... El boomerang, por ejemplo Venga Es que el boomerang creo que está bastante guay, ¿eh? Porque ataca hasta tres zombies Venga De hecho, mira, tengo ya colocado esto Pues a... A plantar girasoles ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora mismo? Lo ponemos rápido Yo creo que no se me complicará la cosa, ¿no? Por el momento Mira, ahí vienen Oh, ha quemado la nuez de una Esto se lo revienta, ¿no? ¡Pum! Vale Lo han hecho a apuesta para que veamos que los enemigos con la antorcha se pueden cargar la nuez de una sola O sea, solo caminando se lo cargan Este se va a morir con eso Y ahora vamos viendo Pillamos energía ¿Puedo plantar algún girasol más? Vale, a ver por dónde vienen, ¿eh? Aquí voy a poner escudo Espérate Tranquilito con la velocidad Que tengo que colocarlo todo Esto aquí Esto aquí Bombita aquí ¡Me han puesto una lápida! Oye, no me bloqueéis No me bloqueéis Voy a poner hielito Eh, se me ha puesto otro girasol Lo he puesto yo sin querer Pues no quería colocarlo, ¿eh? No tengo nutriente Vamos, cárgatelo, por favor Cárgatelo No, tío ¡Oh! Vale, tengo que quitar una ¡Pum! Arreglado Ahí está Esto aquí Que no tengo ataque Voy a poner una bombita Y un hielo en esta parte Espérate Este se muere, ¿no? Venga, explota ¡Pum! Para tu casa No tengo ataque aquí Ese se puede congelar Voy a poner un escudito Y un boomerang Esa fila ya la tengo bien reforzada Ponemos doble lanzaguisantes Deja de invocar lápidas Por favor A ver Más bombita por aquí ¿Qué pasará si utilizo nutriente con la bomba? ¿Lo pruebo? Voy a probarlo con esta, ¿eh? Venga, a ver si sale Espérate A ver si sale No quiero que explote ¿Qué ha hecho? ¡Oh! Vale, lanzo dos más Amigo Y encima salen ya plantadas Curioso Aquí necesito un poquito de protección Esto por aquí Y hielo Quiero hielo ¡Pum! Bombita en esta parte Y velocidad rápida Está afuera Solo queda este Y hemos conseguido vencer Pero estas lápidas Pero estas lápidas son muy molestas ¿Cómo me han aparecido aquí dos? Tendremos que ir viendo Como destruirlas A ver, pegándole Se destruyen Pero Recuerdo Que había alguna plantita Que te las quita del medio Pero no Ahora mismo no tenemos ninguna A lo mejor es la que desbloqueamos Ahora en dos niveles Puede ser Tienes un premio Bolsa de monedas Monedas, monedas y monedas Para comprar potenciadores y nutrientes Pues tú dame todas las monedas Pues allá vamos chicos A la siguiente gran batalla Viene un zombie con antorcha Camello Y algunos con Escudito en la cabeza ¿No? El cubo El cono Vale Pues venga A ver Girasol Vamos a utilizar la col Pum pum Y pum Y pum Listo Venga A luchar A por ellos Ahora será más difícil ¿no? Día 9 He pasado directamente Al siguiente nivel Así que después de esta batalla Vamos a desbloquear La siguiente plantita Tengo ganas de ver Qué hace Tengo muchas ganas Tío Primero la fila de girasoles Ya hemos visto Que es súper importante La energía solar Así que girasoles A tope Mira este tío Se va a comer esa bomba Es que me salen muy baratas Las bombitas 25 nada más Te dejan un zombie fuera Es perfecto Vale Voy poniendo Mis escuditos Mis nueces Bien Lanzaguisantes por aquí Y voy a plantar Otra bombita Papapum Por aquí Para cargarme A ese que viene Ahí está Voy haciendo mi fila De lanzaguisantes Pillando sol Y lanzaguisantes A ver si se puede ir Cargando la lápida Esta bastante molesta Y pongo escudito aquí Bien Toma en tu cara Seguimos Seguimos ¿Por dónde vienen? Por aquí Vale Voy a poner doble ataque aquí Porque está esta lápida Y la tenemos que romper Para poder pegar al zombie Y ese que viene por ahí arriba Mira Se va a comer esta bomba Que encima tiene cono En la cabeza Así que es perfecto Para que explote Y se vaya a su casa Y no me lo tengo que bajar Pero mira Puedo incluso poner aquí Un lanzaguisantes ya Estamos haciendo Un buen uso de la energía Escudito aquí Toma Seguimos Lanzaguisantes Y viene el de la antorcha Espérate Mira Mira, mira Mira la que le tengo Es que a lo mejor No me hace ni falta A lo mejor No me hace ni falta Lo pongo aquí Para proteger a mi nuez Pero mira Sin cabeza Se ha congelado Sin cabeza Tío Directamente Escudito Papapum Aquí Y a ver si puedo Evitar que se coman Mucho esta nuez Oh, aquí solo tengo Un ataque Vale Toma Una catapulta infernal Nutriente Ven aquí Aquí quiero poner Otra catapulta Buenísima Y papapum Y vamos a usar Un nutriente Porque mola, eh No porque nos haga falta Pero mira Pum Pum Que destrucción Tío, me encanta, eh Utilizar la catapulta Como nutriente Mira, otra vez La vamos a potenciar Y Pum Buenísima Vale, me pongo Escudito aquí Necesito congelar, eh Necesito congelar Viene mucha antorcha Mira esta Mira esta Qué bonita Qué bonita Esto por aquí Moneda Y nutriente Ojo, se viene Se viene, se viene Vamos Dios Les hemos jugado Perfecto Chicos Se las Mira Son zombies sin cabeza ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? A dormir, hombre Qué bien lo hemos hecho Y aquí está La siguiente plantita Cero No nos cuesta Energía Usar esta planta Yo es que Recuerdo que Esta era la planta Que se comía las lápidas ¿Verdad? ¿Va a ser la planta Que me permita Quitarme esas lápidas Molestas? A ver Come piedras Ahí está Plántalo sobre una lápida Para quitarla Y no me cuesta Energía Así que es Muy buena Llegan las plantas Poderosas Bueno, las nuestras Tienen que ir mejorando Poco a poco, ¿no? Acaban de empezar Nivel 1 Algunas ya las tenemos Al nivel 2 Pero venga Al siguiente nivelito Ya tenemos Una nueva planta Que me la voy a Poner, ¿eh? Por si hay lápidas Las quito del medio Y fuera Este combo Yo creo que es básico Papapum Es muy útil No hay fuego Así que ahora el hielo No hace falta que lo utilice Podemos utilizar Catapulta O bumerán El bumerán viene muy bien Contra el camello Voy a utilizar Catapulta Es que me mola mucho La catapulta No os voy a engañar, ¿eh? Mola un montón Cuando la potenciamos Es que Madre mía A esas coles poderosas Les duelen a los zombies Quiero utilizar Come piedras A ver si se recarga Y la utilizamos Para quitarnos Todas estas lápidas Fíjate Ahí está Lápida fuera Y ahora mis plantitas Sí pueden pegar, tío Menos mal Más girasoles Este zombie con esta Papapum Y me ve quitando lápidas Lápida fuera Girasoles Vamos recargando Otro girasol Y ñam, 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 ñam Tengo casi la bombita preparada Este zombie se va a comer esta bomba Vale Puedo plantar ya algún girasol Algún lanzaguisantes Que diga, ¿no? Venga Pues esto por aquí Vamos quitando lápidas Buen trabajo Y vamos a poner Catapulta Con lanzaguisantes Y bombita Buena Quitamos esta lápida de atrás Porque ya está pegando este Lanzaguisantes a esta Y aquí abajo necesito Bombita ¡Eh! ¡No me quites energía! Le voy a poner Una catapulta Le voy a quitar la lápida Ahí está Para que le pegue directamente al zombie Buenísima Bomba por aquí Y vamos plantando ¡Pum! Nutriente Vale Una catapulta aquí Y ponemos escudito Nuestra nuez Viene por arriba problemas Quitamos lápida Y ponemos doble lanzaguisantes Bombita aquí Bien Y esto aquí Tenemos un buen equipo armado ¿No hay lápidas? Perfecto Las he quitado todas A ver escudito Yo creo que ahí está bien Aquí voy a poner triple lanzaguisantes Y aquí doble catapulta Con bomba Venga que vengan A ver que hacen Yo creo que no pueden pasar ¡Eh! Ha invocado una lápida Buena lápida Vale Potenciamos ¡Vamos! Toma ¡Pum! ¡Destrucción! ¡Guau! Es mucho daño El que tenemos A otra Otra catapulta Bien Lápida Fuera lápida Ahí está la moneda Y otra catapulta Y otra catapulta Infernal Y... ¡Pum! Madre mía Otra vez ¿Eh? Y... ¡Pum! ¡Guau! Bien Me queda aquí escudito Puedo poner bomba Lo tenemos hecho Yo creo Ahora veremos A ver si llegan ¿Hasta dónde llegarán? Más catapulta Más lanzaguisantes Y mis bombitas Están explotando De hecho voy a potenciar bombita Para que se divida Mira Toma Dos bombitas más Perfecto Y última nuez Ya está Tengo todo esto armado Chicos Si aproxima una gran horda ¿Podrán pasar? Yo creo que no No tengo nutrientes Vamos a darle a velocidad rápida Y a ver hasta dónde llegan Estos zombies No podrán pasar ¿No? Hemos armado Un gran ejército Y espérate Esto quiero verlo En cámara lenta Y... ¡Pum! ¡Guau! Qué pasada Vamos zombies Estáis fuera No habéis podido pasar Ni siquiera mi barrera De nueces No habéis podido Y encima os coloco Más bombas Si hace falta O más nueces Para que ni paséis Ya está Muy bien Mil de sol Creo que es lo máximo ¿No? Que puedo acumular Moneditas Mira Hemos superado Las diez mil monedas Buenísima Desbloquea Pong Choi Quedan tres niveles Tres niveles Para desbloquear A Bong Choi A ver Pues le doy al siguiente nivel ¿Por qué no? ¡Ojo! Nos queda solo un nivel Para poder conseguir La siguiente piñata Venga chicos Allá vamos Al siguiente nivelito Nivel 11 Vamos a ver Qué zombies vienen Este nivel Es una coordenada Bloqueada en el tiempo Tienes que elegir Estas plantas Para ganar O te arriesgarás A distorsionar La realidad No se debe Distorsionar La realidad Seguro que puedes hacerlo ¿Cómo? ¿Tengo que jugar Con plantas Que no son mías? Sobrevive Al ataque zombie Con las plantas Que te dan Qué interesante Esto ¿No? Las que me vayan dando O es la cinta Como antes ¿Cómo? Ah vale Se me han puesto solas Bueno Es prácticamente Las que yo iba a elegir ¿No? Bueno Está bien Pues a luchar Me voy quitando lápidas Vamos a ponerlo rapidito A no ser que tengamos Que bajar la velocidad Porque haya mucho lío Esta bombita para este Y quitamos lápidas Más girasol Vale Ponemos nuestro ataque Por aquí Fuera lápida Último girasol Vamos a probar A ver si con una sola fila Es suficiente Una sola fila De girasoles Vale Lápida fuera Y esto por aquí Buenísima Aquí tengo que atacar No tengo la bombita Bueno sí La voy a recargar Este me lo voy a cargar Con papapum Papapum Y este de aquí Yo creo que no llegará ¿No? Al lanzaguisantes Le queda bastante camino Vale Toma En tu cara Y vamos a poner escudito Bien Vamos armando Nuestra Ofensiva Boomerang Y esperamos Al escudito Nuestra nuez Para plantarla En otra fila Vale A ver si se lo carga Por favor Vale Justo a tiempo Esto aquí Y nuez Y aquí necesito Si o si Boomerang Una bombita Ahí Y en cuanto tenga Para el escudo Lo plantamos aquí Buenísima Vale A ver Por donde quieren Venir estos zombies Moneda para mi Que no puedan pasar Eh chicos Creo que estamos Bastante bien O Esto aquí ¿Qué más ponemos? Más poder ofensivo Por aquí arriba Vamos a Nutriente ¡Vamos! Ojo Vale Dios Refuerzo A mi gran nuez Para que no puedan pasar Y vamos a poner Un bumerang No hay quien se coma Esa nuez Tío Fíjate Aunque ya le han quitado Medio escudo Poca broma Aguanta Aguanta Bombitas Esto por aquí Vale A ver Con calma Con calma Con calma Boomerang Tengo buen escudo No tengo bombitas Para poner Voy a poner Un lanzaguis antes Y ahora aguantar ¿No? Bombita Y velocidad Y velocidad rápida Yo creo que así aguantamos Podemos blindar Mira, toma Blindaje Buah, estáis ¿Qué pasáis? No pueden, eh No pueden Estáis fuera Zombies Buen trabajo Hemos conseguido La siguiente piñata A ver si tenemos suerte Y nos toca Alguna plantita útil Para mejorar Y quedan dos niveles Para desbloquear algo Vamos a hacerlos, ¿no? Por ver que desbloqueo El bong choy pone Tres mil monedas Ojito Gran botín Y cuatro de estas Vale, con seis más La potenciaremos Ojo Papapum Tres Papapum Me gusta Objetivos del nivel Sobrevive al ataque zombie Con las plantas que te dan Pues venga, chicos Al siguiente nivel Que nos quedan dos Para desbloquear el bong choy Ahora Ojo Viene alguien con Con un escudito, ¿no? Un ataúd de faraón Vale, necesito mucho daño No hay antorcha Por lo que estoy viendo Así que vamos a utilizar Girasol Bombita Catapulta infernal Para quitarnos lápidas La nuez Muy buena Y Vamos con lanzaguisantes A ver No son un problema Realmente el camello, ¿no? Vamos con lanzaguisantes Creo que este es un buen equipo Fíjate todas las lápidas que tengo Necesito el poder De esta plantita, ¿eh? Urgentemente Necesito quitarlas O no podré pegar a los zombies Hasta que lleguen aquí Porque hay que tener en cuenta Que mis plantas pegan Al primer objetivo El lanzaguisantes Entonces Pega a la lápida Y los zombies Pueden avanzar fácilmente Vale, bombita A esa me la cargo Venga, girasoles Lo más importante al principio Son los girasoles Este está afuera No hay que preocuparse de nada Ya tenemos cuatro Vamos generando nuestro sol Y quitando lápidas Vale, bien Venga Poco a poco Estoy por poner Dos filas de girasoles Me voy a poner alguno más Aquí ya tengo que poner ataque Vale, quito lápidas Tengo bomba Tengo bomba Vale, este me lo voy a cargar con Con bombita Pero voy a ir colocando Lanzaguisantes Y una catapulta Por aquí Quito esto Catapulta Buenísima Y en cuanto pueda Oh, vale Este me lo quiero cargar Con la bomba A ver si da tiempo A que salga Para que no me robe sol, tío Porque es muy pesado Con esa varita Más ataque Algún girasol más Pongo escudo Quito lápida ¡Pum! Fuera Ahí está Vale, bombita Aquí Y otra catapulta Por aquí abajo Mira, un girasol en este hueco Casi dos filas Yo creo que es suficiente No, no necesito más Necesito ataque En verdad Así que hay que poner más ataque Y un poquito La nuez Esta fila Esta fila está perfecta Bombita ahí Que me sale barato Y me quito esa lápida Vale Aguantamos Y ponemos la siguiente nuez Aquí voy a plantar Catapulta A ver No te la comas, eh La refuerzo No, no voy a reforzar Voy a aguantar Me viene bien en verdad, eh Que solo haya un zombie ahí Porque puedo ganar tiempo Esto aquí Bombita Se viene Tengo bastante nutriente Así que como se líe Utilizamos la La habilidad con la catapulta, eh Para que sea infernal Se viene la catapulta infernal, chicos Catapulta infernal Boom Ja, 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 ja Todo sin cabeza Ponemos nuestra nuez aquí Una bombita de regalo más aquí Para que sea doble Y puedo pegar otro nutriente, eh Venga, catapulta Haz lo tuyo Y Boom Destrucción Buenísima Este nutriente me lo voy a guardar Para la última oleada Por si me hace falta Aquí no voy a poner nuez Porque quiero que se coman las bombas Pero sí voy a colocar más bombas Bien Y ya me puedo quitar girasoles Creo que me puedo quitar unos girasoles Y poner más poder de daño Ahí está Aguantamos, ¿no? Venga, velocidad rápida Nutriente Catapulta Me encanta, tío Tenemos más de mil Así que no era el límite Podemos ganar más Otra catapulta Buenísima Aquí ponemos una nuez No tienen nada que hacer contra nosotros Están fuera Más daño por aquí A ver si puedo poner aquí una nuez Toma Ya está Esto no lo pasan Ni de coña Y como me den nutriente Catapulta Eh, pues se viene Catapulta infernal Voy a quitar aquí girasol Y ponemos lanzaguisantes Ya estaría, ¿no? Ya está hecho, chicos Moneda Ojo La pirámide Esto es el Bonchoy ¿Qué es esto? A ver ¿Qué hemos conseguido? Desbloquea Bonchoy Ah, pone falta un nivel Recoge paquetes de semillas Aunque los tetraedros Sean pirámides Este no es un sólido platónico ¿Qué hambre tengo? Me comería un sólido platónico Usuario Dave Tampoco es una ensalada de tacos Pirámide de la perdición Sobrevive a los niveles llenos De ataques zombies Pon a prueba tus habilidades En la zona de infinito ¿Qué es esto? Fijaros, chicos Aquí podemos ver Los diferentes mundos ¿No? Antiguo Egipto 12 niveles de 25 Pero fijaros Todo lo que tenemos por delante Y esto es la dificultad Máximo 5 Ahora estamos en 2 Mares piratas Salvaje oeste 3 De hielo Cuevas congeladas 3 también Ciudad perdida Futuro lejano Edad oscura 4 Vuelta casete De neón Pantano del jurásico Playa de la gran ola 5 Tiempos modernos 5 ¿Y esta grieta? A saber qué ocurre aquí, chicos Esto va a ser una locura, ¿eh? Fijaros si hay niveles De hecho pone vista previa Vemos algún mundo por curiosidad A ver si le doy a vista previa ¿Qué pasa? Ah, te ponen las plantas Que podré Desbloquear ¿Esto es como un cocodrilo? Bueno Vale, poco a poco, ¿no? Vamos a ver si desbloqueamos El bonchoy Que me queda un nivel Así que allá vamos Nivel 13 Ah, bonchoy Es esta planta a lo mejor Sí, mira Bonchoy Es la plantita De los puños Bonchoy Da rápidos puñetazos A los enemigos Cercanos Que tiene delante Y detrás Pega tanto alante Como atrás Ojo, ¿eh? Esta planta es muy buena Para cuando algún zombie Haya avanzado un montón Le pongo a su espalda Y le pega puñetazos ¿Cómo mola? Pues la quiero desbloquear En este vídeo Así que vamos a hacer este nivel Y tendremos a bonchoy En nuestro poder Objetivos del nivel Eh, ¿qué es esto? Sobrevive sin plantar En las colonias De Moe De Dave No puedo plantar Aquí los girasoles En serio Este jueguito Me pone retos, ¿eh? Aún así necesito girasol Por la energía solar Bombita Pumerán Por el camino De los bumeranes clave Tengo que quitarme las lápidas No hay antorchas Así que no me hace falta hielo Catapulto infernal Y... Nos ponemos escudito Con nuestra nuez O más ataque Venga Un escudito Creo que así podemos ir bien Pero tengo que jugar Bastante avanzado Estas dos filas Las tengo bloqueadas Por el Moe En serio Cuidadito, ¿eh? Tengo que estar muy rápido Solo voy a hacer Una fila de girasoles Tengo que quitar lápidas ya Vale Tiene por aquí Que se va a comer Papapum Esta papapum Es para ti, zombie Bien Me queda un girasol Y estamos listos Quitamos lápidas Y voy poniendo catapulta Buenísima Por favor, papapum Papapum Fuera Más catapulta Quito lápida Y papapum Y papapum Se carga A este zombie Ponemos escudito Y que se vaya recargando todo Necesito energía solar Otra catapulta Y fuera esto Voy a intentar aguantar un poquito ya Para plantar Hmm Boomerang Mira, lo voy a poner aquí el boomerang Bombita aquí Que no tengo ataque Y quitamos La última lápida Y ahora nuez Pues mira aquí Perfecto Y catapulta Y aquí un boomerang Voy a poner Por si viene el camello por abajo Que no me la líe La bomba me sale bastante barata Así que la ponemos Y esto aquí Aguanta nuez Que yo creo que solo queda este Para que esto vaya avanzando Hasta la gran horda de zombies Ponemos esto aquí Y aguantar Energía solar Ahora sí, eh Hay que plantar los boomerang Sobre todo necesito uno aquí ya Necesito energía Una más Por favor, girasoles Vale Venga, atacar Buena Y ponemos escudito Aquí Eh, no me quites energía Que no me sobra Cristillo Un poquito más Vale Necesito aquí una nuez Y lo tenemos hecho Buen nutriente A ver Esto aquí Pillo las monedas Y ponemos Arriba Vale Yo creo que así puedo aguantar Bastante Voy a plantar bomba Y tengo dos nutrientes Para la horda final Así que podemos usar La catapulta infernal Triple nutriente Pues no me voy a cortar Ni un pelo Allá voy Mira Para que aparezcan Un poquito más hacia adelante Se viene Se viene Y Toma Primero me cargo el escudo Y ahora me los puedo cargar a ellos Como sigan avanzando Pongo bombita Pongo otra nuez No pueden pasar por aquí, tío Bonchoy Desbloqueado Mira como mola, tío 150 Energía solar Me pide para invocar A Bonchoy Dar rápidos puñetazos A los enemigos Que tiene delante Y detrás Y encima hemos completado Lo que viene siendo Esta misión Vale, chicos Pues vamos a hacer Un nivel más En este vídeo Para probar a Bonchoy Y va a ser El último nivel De este vídeo Así que allá vamos Bonchoy Sorpréndenos, amigo Le voy a utilizar Girasol Bonchoy Lanzaguisantes Boomerang Para quitar lápidas Importante Vamos a ir sin nuez Igual me la juego muchísimo Al ir sin nuez Pero puede ser Bastante bueno Cargarme a este zombie Con papapum Voy a ver que tal Voy a ver como sale esto Venga, Bonchoy Lúcete Tengo que potenciar A Bonchoy Quiero utilizar Los nutrientes Con Bonchoy Para ver que hace Tío Igual se vuelve loco, eh Y se infla A puñetazos Venga Esto por aquí Lápidas, lápidas Fuera las lápidas Vamos a ir plantando Algunos lanzaguisantes Y necesito energía solar Ahí está Cuatro girasoles Quito esto Para que pegue al zombie Y otro girasol Bien, bien, bien Yo creo que con una fila Bastante, ¿no? Bombita Me cargo a ese zombie Vamos a aguantar un poco Que Bonchoy es caro Bastante caro De hecho Esto aquí Y otra lápida Fuera Y ahora ponemos Boomerang Necesito más Comepiedras Y esta bomba Porque creo que este zombie Va a avanzar bastante Lanzaguisantes aquí Ya tenemos todas las filas Cubiertas con algo de ataque Me quito esto del medio Papapum Por favor Para ese zombie Pum Perfecto Vamos a poner más daño por aquí Un lanzaguisantes En esta parte Voy a quitar esta lápida Y bombita Y bombita Por aquí Y ahora acumular algo de energía solar Moneda Eh, no me invoquéis Lápidas Bien Y vamos a empezar con Y vamos a empezar con Bonchoy Yo creo Ojo que aquí igual llega Espérate Bonchoy Pégale Toma Sin cabeza Madre mía Madre mía Bonchoy Voy a sacar más Bonchoy Ya solo voy a poner Bonchois Ya os aviso Mira Aquí Bonchoy Que se acerque quien quiera Que se acerque quien quiera Bonchoy Que le voy a potenciar En cuanto uno se acerque Le potencio A ver que hacen estos zombies Contra Bonchoy Ahí está No sé yo si van a llegar Tenemos mucho daño Lápida Mira, mira Aquí pega Vamos a ver, vamos a ver Y potenciado Ojo Que hace Pega alrededor de su cuerpo Un montón de puñetazos Vale Entonces es cuando prácticamente Se las estoy comiendo Cuando tengo que utilizar esa habilidad O puedo hacer esto Fijaros, fijaros Podre mía Que destrucción Esa ha sido buena Esto aquí Rápida afuera Ojo Bonchoy Ponte ahí a repartir puños Voy a poner una bombita aquí Ojo Problemas, eh Aquí en potencio Nada, estamos bien, ¿no? Estamos bien Voy a poner más daño Me quito Alguna lápida Es que me está invocando lápidas Y tengo un nutriente Bonchoy Bonchoy ¿Y esta plantita? No sé que he conseguido Vale Potenciamos Bonchoy ¡Vamos! Mira, puede atacar a los de arriba Ataca a todos los que estén a su alrededor ¡Dios mío, Bonchoy! ¡Eres buenísimo! Mira, doble Bonchoy Pegando Adelante y atrás ¡No, se le ha comido a Bonchoy! Pues mira, en tu espalda Para que no se lo pueda comer Toma, toma ¡Po, po, 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 po! Revienta, revienta Voy a poner una bombita aquí A ver si se recarga a tiempo Lápida afuera Y a ver si aguantamos Con los Bonchoy Vale Que se acerquen Que le meto una Podemos hacer la táctica de antes, eh Mira Pum Y pum ¡Dios! Fíjate en esto ¡Qué masacre! Buenísima Ya está igual Me lo cargo por ahí Quitamos esta lápida Y una bomba A ver si recargo para otro Bonchoy Y le pongo aquí en medio Un sol más, por favor Ahí está Y le pongo aquí Toma, a repartir Y ya está Bonchoy Me ha molado, la verdad Gran plantita Dinerito para nosotros Y eso que es nivel 1, eh Tendremos que potenciarle Para que tenga más daño y más vida Así que buen trabajo, chicos Muy buen trabajo El jardín zen ya está disponible Pues vale Bolsa de monedas Perfecto Así que bueno, chicos Ahora sí Después de haber completado Los primeros 14 niveles Y haber jugado algo más De la primera hora de juego Dejaremos este vídeo por aquí Y en el siguiente Continuamos No os vayáis Sin dejar vuestro like A ver si superamos El reto de los 10.000 likes Que pocos vídeos En mi canal Lo han conseguido Y yo creo que este Puede ser uno de ellos Dejad vuestro apoyo Y suscribíos al canal Si no lo estáis Recordad Activar la campanita Importante Para que YouTube Os avise siempre De cuando subo vídeo Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo Adiós